... Último bloque de este debate por Tucumán, por este debate por las elecciones que se van a producir el próximo domingo. Y es la última instancia en la que los candidatos te van a mirar a vos cara a cara y te van a decir por qué quieren que ustedes los voten. Vamos a mantener el orden que se ha dado por el sorteo y posteriormente cerramos, concluimos con este debate. Es el turno y es el minuto del candidato Federico Maso. Tucumanos y Tucumana, el domingo no es una elección más. Lo que te pido en primer lugar es que vayas y votes. La democracia nos da la posibilidad de elegir con el voto, de que en el cuarto oscuro con la libertad puedas castigar, puedas aprobar o puedas dar una oportunidad. Nosotros te prometemos seguir en el camino de la política como sinónimo de vocación de servicio, de honestidad, pero sobre todo de bien común. Queremos un proyecto de Tucumán que vuelva a ser el Tucumán de la producción, el Tucumán del trabajo y el Tucumán de una fábrica cada 4 kilómetros. Para eso queremos que nos dé la oportunidad con la lista 40 de llegar al Congreso. Queremos discutir en el Congreso una ley de promoción industrial. Queremos discutir la recuperación del tren. Queremos discutir la merma de la presión impositiva, pero sobre todo queremos discutir una Argentina que sea digna a vivir. Gracias. Ricardo Busi, tienes un minuto. ¿Por qué la gente debería votarlo? Votar a los otros adversarios no tiene sentido. Ya sabemos lo que hizo el kirchnerismo. Es el monumento a la corrupción. Y nunca, jamás, lo escuché a Pablo Schering condenar esa situación. Juntos por el cambio, otro tanto. Hemos visto que su futuro ministro de Economía o su postulante al Ministerio de Economía cambia cargos por sexo o pide favores a los empresarios para obtener beneficios personales como funcionario público. Hay que votar a mi ley. Es la esperanza. Es el futuro. Es el único que sabe cómo solucionar estos problemas que hoy nos aquejan. Tenemos la posibilidad de desterrar para siempre al kirchnerismo. No perdamos la oportunidad de historia que nos tenemos adelante. Votar a los otros adversarios es seguir en la lógica de siempre. Votar a Fuerza Republicana de mi ley es el voto útil. Es el voto que sirve para poder al país de pie. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de la candidata Alejandra Arregués. Bien, bueno, si de verdad estás harto de la casta política, te cuento que entre estos cuatro señores suman un siglo ejerciendo funciones públicas y siendo siempre funcionales al gobierno. Acá, Shedrin habló de la herencia macrista, pero no contó que él votó el robo a los jubilados bajo el gobierno de Macri. Acá te prometen, palo va a la cárcel, palo va a la cárcel. Hay gente que ensucia la palabra libertad y hay gente que le hace un monumento al panquequismo como el candidato Maso. Entonces, el frente de izquierda es la única fuerza política. Número uno que es coherente. Estamos siempre al mismo lado, pase lo que pase del lado de los laburantes, bancando la pelea, bancando los reclamos, defendiendo el medio ambiente, que aquí nadie quiso tratar ese tema tampoco, como tampoco tomaron la agenda de las mujeres, porque sabemos que no hay planeta B, sabemos que el extractivismo es un camino que todos persiguen para poder juntar los dos dólares para el Fondo Monetario Internacional, que en última instancia, a quien todos aquí responden. Muchas gracias. Mariano Campero, tiene su minuto. Muchas gracias. Entiendo que todos los tucumanos y argentinos, la política es la peor actividad, la mal vista, es de lo peor. Pero quiero decirle a los tucumanos que no todos somos iguales. Hoy estamos dejando, después de ocho años de gestión, y me voy como vine, con lo mismo. Pero con el compromiso de asumir, junto a Patricia Burgia, la referencia de Juntos por el Cambio acá en Tucumán, hacer todos los esfuerzos para que todos los tucumanos, que en cada recorrido se sienten agobiados, desilusionados, cansados, vamos con toda la fuerza este domingo 22 de octubre. Vamos a acompañar el cambio profundo que necesita la Argentina para terminar con el kinerismo. El cambio es ahora y para siempre. Vamos Tucumán, fuerza. Tenemos que sacar a nuestra provincia adelante. Este 22 vamos con toda la fuerza. Todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno para cerrar el debate del candidato Pablo Jetlid. Bueno, muchas gracias. Primero a la Gaceta por la posibilidad, a los compañeros que han debatido hoy. Quiero mandarle hoy el Día de la Lealtad para nosotros, los peronistas, un 17 de octubre de 1945. Este movimiento empezó con el movimiento de los trabajadores, yendo a pedir por el coronel Perón de su libertad, y no quería dejar de decirlo. Este domingo vamos a enfrentar una elección en donde una de las candidatas, Patricia Bullrich, nos retrotrae al pasado de Macri. Otro candidato es un salto al vacío con una enorme cantidad de cuestionamientos en casi todas sus políticas. Y la verdad que Sergio Massa es quien nos da la confianza, la seguridad, que está hablando de unidad nacional, que está dejando atrás la grieta, y que propone seguir sosteniendo los derechos, los derechos a la salud pública, la educación pública, los derechos de los empleados, los derechos de los trabajadores, que también están puestos en duda por el candidato. Por eso te pido que nos acompañes con este voto en las urnas el próximo domingo. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los candidatos. Muchas gracias Federico Maso, muchas gracias Ricardo Busi, muchas gracias Alejandra Regues, muchas gracias Mariano Campero, muchas gracias Pablo Yedlin por haber participado y por haber estado compartiendo este estudio en un debate así como se ha dado hoy, con las posibilidades de hablarle a los tucumanos.